100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en el programa anterior hoy continuamos de la mano del doctor David Suárez quien nos ha venido brindando sus conocimientos sobre los temas relacionados con la justicia especial para la paz. Más conocida en los medios de comunicación como la JEP con el profesor Suárez hablaremos hoy sobre el papel de las víctimas y los responsables en cuanto a la justicia especial de paz. Los temas de la reparación, la no repetición y también de los actores que se presentarán ante estas instancias. Debo advertir que esta entrevista se realizó el día 24 de mayo, cinco días antes de las resoluciones que la Corte Constitucional hiciera en relación con las objeciones presentadas por el presidente Duque y también cinco días antes de las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia en relación con el caso del exguerrillero Jesús Santrich. Entremos pues en materia y para iniciar queríamos preguntarle al profesor sobre el papel de las víctimas en este tema de la justicia especial para la paz. La gente ha dicho es que las víctimas no hemos tenido posibles. Claro, porque ha habido unas etapas todavía que son privadas y así está contemplado en el procedimiento. Pero van a haber unas etapas donde sí van a haber audiencias públicas y donde van a haber, para que la gente me entienda, careos entre los comandantes y las víctimas. Porque se supone que este proceso no olvidemos. La justicia transiciona la punta a tres cosas. Verdad, justicia y reparación. El último yo dudo mucho. Lastimosamente yo en eso soy muy pesimista. O sea, reparación integral a víctimas va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que exista una reparación integral a víctimas. Como tampoco pasó con el proceso con los paras. Justicia se sacrifica un poco. La justicia le cede un espacio de la paz. Hay veces hay derechos. Hay veces no siempre. Siempre los derechos están en conflicto. El derecho a la libre expresión siempre está en conflicto con el derecho a la intimidad, al buen nombre de otro. El derecho al trabajo hay veces riñe con el espacio público. La gente quiere el espacio público y la gente dice, pero yo soy un inventor ambulante, hermano, el derecho al trabajo, mi dignidad humana. Generalmente los derechos están en conflicto. Muchas veces la paz choca con la justicia. Si queremos lograr la paz, un acuerdo de paz, había que sacrificar un poco la justicia. Lo que coloquialmente algunos han dicho, nos hemos tenido que tragar unos sapos. Y dos de los grandes sapos, ¿cuáles han sido? Uno, que de manera inmediata estos señores no están en una cárcel, en una prisión. Pero el modelo sí contempla la prisión. Es decir, una cosa es que todavía no hemos visto una condena ni ninguno de los señores tras las rejas. Pero el modelo sí lo contempla. El modelo inicialmente apunta a que esta gente confiese, a que esta gente diga la verdad, a que esta gente colabore y repare. Y por eso se les ofrece unas penas alternativas. Pero si algunos de esos comandantes no llegan al proceso, no confiesan, no dicen la verdad, no reparan o llegan tarde, el modelo dice, pueden haber penas de 5 años, de 8 y hasta de 20. De prisión ordinaria, intramural. Pero vuelvo e insisto, no lo vamos a ver ni entre 3, ni entre 4, ni entre 5, ni entre 6 años. Como tampoco nunca lo hemos visto en la justicia ordinaria. Van a ser procesos muy largos, muy extensos, probatorios, como en este país todo. Nulidad, ahí va a haber de todo. Nulidades, pruebas, tutelas, tutelas, contra tutelas. Porque esto es un país litigioso, esto es un país de abogado. Esto es un país muy conflictivo. Y una cosa que a mí me ha aterrado estos últimos meses, y es que el país gira alrededor de las instancias judiciales. O sea, todo lo judicializamos. Y eso muestra el tipo de país que somos. O sea, en países desarrollados, en países civilizados, a las instancias judiciales se acude en casos extremos, en casos excepcionales. Uno ve las noticias, Mauricio, todas las noticias de Colombia giran en torno a estrados judiciales. A lo que dijo Fiscalía. Que una noticia en el Consejo de Estado. Que una noticia en la Corte. Y la educación, el transporte, la infraestructura, dejaron de ser temas. Todo es la Corte, la Corte Suprema, la JEP, la Fiscalía. Judicializamos todo. Estamos judicializando todo. Entonces, repito, no van a haber decisiones rápidas. Pero lo que hay que insistir mucho, la apuesta que hay que hacer es, hombre, es un ejercicio muy bonito, es un ejercicio muy válido. Y ya más no se agota en eso. Tú ya hiciste un programa sobre la verdad, sobre la Comisión de la Verdad. O sea, el tema no se agota en procesos judiciales. La justicia transicional es un sistema. Entonces, ahí hay temas de verdad. Aquí van a haber temas de tierras. Un tema que hay gente que no comparte, pero la participación política. El hecho de uno ver en el Congreso a Catatumbo, a los hadas. Que hay gente que no le gusta. Por ejemplo, el Centro Democrático quiere presentar proyectos para que esa gente salga del Congreso y que primero pague en cárcel. Y es válido. ¿Qué tal que en este país todos pensáramos igual? Es otra cosa que hay que insistir en este programa que es democrático. Nada peor para un país que el unanimismo. A mí no me asusta la polarización. Hay gente que dice, es que qué perza tanta polarización ideológica. Que la izquierda, que la derecha. Yo creo que a eso no le deberíamos tener miedo. Que alguien diga, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy conservador, yo soy liberal. El problema es que esa diferencia no se resuelva violentamente. Profesor, háblenos también un poco del tema de la participación política de los exintegrantes de la hoy extinta guerrilla de las FARC y cuál va a ser su papel en todo este proceso. El otro tema importante es de la participación política democrática. Unas personas que estaban en la selva, que estaban dedicadas a cultivar coca, a traficar con armas, a reclutar niños, a reclutar niñas, a reclutar mujeres. Hoy ya fundaron un partido político, repito, con errores, seguramente. Con vicios, seguramente. Pero es que acaso nuestros partidos que llevan ochenta decenas no tienen vicios. Este es un partido que apenas lleva un año. Entonces en estos días decían, vio, están divididos. Esta semana escuchamos como Timochenko le mandó una carta a Iván Márquez. Entonces la gente, vea, están divididos. Claro, es lo normal. O es que en el Partido Liberal no hay divisiones. O es que en el Partido Conservador no hay divisiones. O es que en el pueblo democrático no hay divisiones. Obvio, en todo partido político hay matices, hay diferencias, hay variables. Y las FARC no van a tener una excepción. Y es posible que en unos años escuchemos un escándalo de corrupción de algún miembro de las FARC. Así como están acusando a Santrich de narcotraficante, ¿acaso no tuvimos miembros del Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, acusados de hacer parte de grupos paramilitares? ¿Acaso no hemos escuchado que hay liberales, conservadores, del cambio radical, del pueblo corrupto? Entonces no se te haga raro que en unos años haya un escándalo sobre un congresista de las FARC. Y la gente va a salir a decir, yo, es que mírelos, es que ahí están pintados. No, y no es porque lo vaya a justificar, ni más faltaba. Lo que quiero mostrar es que esa es la realidad que tenemos. Colombia es un país subdesarrollado, con partidos políticos todavía muy débiles, con altos niveles de violencia, con altos niveles de corrupción, que afectan por igual a la justicia ordinaria de la JEP y que afectan por igual a los partidos tradicionales y a un partido nuevo como las FARC. Profesor Suárez, en el programa anterior hablábamos de leyes, actos legislativos, artículos de la Constitución que sustentan la justicia transicional. Háblenos un poco más sobre ese tema y también, profe, aclárenos sobre el asunto de una posibilidad de transformación de la justicia especial para la paz, ya sea con una asamblea constituyente o con un referéndum, como lo han planteado algunos partidos políticos en el país. Todos esos actos legislativos y todas las leyes ya tienen sentencias de la Corte. O sea, esto se ha enriquecido mucho. Yo tengo identificados nueve sentencias de la Corte sobre estos temas. O sea, ya hay mucha literatura sobre el tema de que estoy hablando de justicia transicional y de la JEP y del proceso de paz. De pronto para los oyentes curiosos o para los estudiantes de Derecho les hago un listado rapidito. La ley de plebiscito tiene una sentencia muy importante que es la C-379 del 2016. El acto legislativo 1 del 2012, que fue el primerito, el de la justicia transicional, tiene dos pronunciamientos de la Corte que son la C-579 del 2013 y la C-577 del 2014. El acto legislativo 1 del 16 tiene una sentencia que es la C-699 del 2016. El acto legislativo 1 del 2017, la sentencia C-674 del 2017. El acto legislativo 2 del 2017, la C-630 del 2017. Y aquí quiero hacer un break. Este acto legislativo es de los más importantes. Y es cortitico, mira, es media página. Es solo dos artículos. Pero mira, tan importante lo que dice esto, y ya es norma constitucional. Repito, acto legislativo 2 del 2017, declarado exequible por la Corte mediante sentencia C-630 del 2017. Y esto es lo que digo yo que no es tan fácil de que la G la puedan tumbar o acabarse o volver trizas. Porque dice este acto legislativo en el segundo inciso lo siguiente. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, ojo con eso, de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación, por eso la G interpreta, y aplicación, deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final. Y mire el segundo artículo, que es el llamado blindaje. Dice, este acto legislativo deroga el artículo 4 del acto legislativo 1 del 10 y rige a partir de su promulgación hasta la finalización de los tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del acuerdo. Es decir, son tres gobiernos, 12 años, el de Duque y dos más. Eso es hoy norma constitucional, que para modificarla habría que hacer una reforma constitucional, habría que tramitar un acto legislativo que tiene ocho debates en el Congreso. O, algunos están proponiendo, y desde ya hay que empezar a oponerse, un referendo o una asamblea constituyente. ¿Por qué me opongo a la asamblea constituyente? Le voy a contar una historia a los más jóvenes de Colombia. En el año 90 se convocó una constituyente. ¿Y sabe para qué se convocó Mauricio? Para abordar 10 temas. ¿Qué hizo la constituyente cuando la eligieron? Yo no, yo no tengo límites, yo no voy a reformar 10 temas, yo voy a dictar una nueva constituyente. A la gente se le olvidó eso. La constitución del 91, que fue a través de una asamblea constituyente, supuestamente esa constituyente solo iba a abordar 10 temas, y terminó expidiendo una nueva constitución. Entonces, algunos han dicho, no, necesitan una constituyente para el tema de la extradición, para el tema del narcotráfico, para el tema de los niños y niñas, violaciones, temas sexuales, y para el tema de la JEP. Ah, y de la administración de justicia, porque definitivamente el Congreso no va a ser capaz de reformar la justicia. Entonces, han mencionado 5 o 6 temas. Repito, narcotráfico, extradición, el tema de los delitos sexuales contra niños, niñas, mujeres, el tema de la JEP y el tema de la administración de justicia. Pero Mauricio, tú convocas a una constituyente y puede pasar lo mismo. Que digan, no, 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 no vamos a reformar solo esos textos, vamos a dictar una nueva constituyente. ¿Y qué podría pasar con la tutela? ¿Y qué podría pasar con la Corte Constitucional? ¿Qué podría pasar con todo ese pluralismo que hemos ganado estos años en materia de género, en materia de comunidades étnicas, en materia de minorías? O sea, hemos avanzado mucho en estos 28 años y una constituyente podría restringir y limitar esos derechos. Primera crítica. No, eso es un gran riesgo. Segundo tema, Mauricio, las demora, los tiempos. Mira lo que se necesita para una constituyente. Se necesita presentar un proyecto de ley ante el Congreso. Tiene que ser aprobado por mayoría absoluta. Hoy Duque no tiene mayorías absolutas, tiene muy limitadas. Si se aprueba esa ley, va a revisión de la Corte Constitucional Previa. Supóngase que la Corte la apruebe o le quite cositas. Después de que pasa por la Corte, hay que convocar al pueblo para que el pueblo vote si está de acuerdo o no con una constituyente. Si el pueblo aprueba que sí está con una constituyente, entonces hay que convocar a otras elecciones para elegir a los constituyentes. O sea, viene una campaña de listas, de planchas y otra nueva fecha para volver a convocar al pueblo por segunda vez. La primera es para votar si está de acuerdo o no. Y después convocar ya cuando salgan las planchas de los candidatos, otras elecciones para votar. Y elegida la constituyente, pues la constituyente tiene que reunir 4, 5, 6, 7 meses. Las cuentas que yo he hecho a Mauricio me dan que eso podría tardar dos años. Duque ya va a completar uno. O sea, sería un desgaste. Es decir, que un país se desgaste durante dos años para reformar la constitución. Y que además eso no garantiza nada. Porque no garantiza quiénes queden de constituyentes. No garantiza que esa constituyente sí se ponga de acuerdo. No garantiza que esa constituyente sí saque normas positivas. Y dos, es el referendo. El referendo ya hemos tenido la experiencia con el presidente Uribe en el año 2003-2004. El referendo es una ley, también del Congreso, que invita a la gente a aprobar o a desaprobar una norma jurídica. O sea, un referendo diría por decir algo. Modifíquese el artículo tal de la constitución que quedará de la siguiente manera. Y abajo dos cuadritos. Sí o no. ¿Usted está de acuerdo o no? ¿Cuál es el problema de eso? Primero, ¿cuántas preguntas serían? Segundo, la pedagogía. Hay veces los abogados no entendemos una norma. Que manda el ciudadano común y corriente leyendo 10 o 12 preguntas sobre una norma, sobre el contenido de una norma, para votar sí o no. Muy complicado. Recuerda Uribe con el capital político que llegó, recordemos. 2003 Uribe era, Uribe era todopoderoso. Tenía a favor los medios de comunicación, la empresaria, la popularidad. Y de 22 preguntas del referendo de Uribe, solo le pasó una. A Uribe, que era un monstruo en su momento. Entonces, el referendo es un mecanismo muy complicado. Primero, porque es demorado. Segundo, porque es normativo, es jurídico. Son normas jurídicas que le vamos a someter al pueblo, para que el pueblo diga si aprueba o no una norma. Entonces, yo creo, Mauricio, que eso no es necesario. Yo creo que no hay que estar reformando la Constitución. Yo creo que Colombia hoy tiene unas instituciones muy claras. Corte Constitucional, Consejo de Estado, tenemos un Congreso, tenemos una Fiscalía. Hombre, pongámonos de acuerdo, trabajemos, hagamos bien las cosas, enderecemos el rumbo de este país con lo que tenemos. ¿Para qué estar reformando todo? Y aceptemos que hay un nuevo invitado, que es la JEP. O sea, ¿para qué nos vamos a desgastar más? Mira, yo te conté ahora la historia. Llevamos cinco años construyendo esto, con seis leyes, con nueve sentencias de la Corte. Termino esa lista, que habíamos hecho un break. Acto legislativo 3 del 17, sentencia 027 del 2018. La ley 1820, el de la amnistía, ya fue declarada exequible, sentencia 007 del 2018. Las reglas de procedimiento de la G, ley 1922 del 18, sentencia C112 del 2019. Y tenemos el proyecto de ley de estatutaria de la G, que tiene fallo de la Corte el año pasado, que es la C080 del 2018, y que ahora vamos a tener otro pronunciamiento a raíz de las objeciones. Entonces, fíjate, tenemos una Constitución, tenemos cinco actos legislativos, tenemos cinco leyes, tenemos nueve sentencias de la Corte. Trabajemos con eso, trabajemos con eso. Entonces, yo creo que las críticas que se hacen a la G pueden ser justificadas, pero muchas veces es porque se desconoce un poco esta historia, o se desconoce el origen, o se desconoce la naturaleza de la G, los propósitos de la G. Y quiero insistir mucho en eso, creo que ha sido muy reiterativo, porque hay que repetir que es una justicia diferente a la ordinaria, extraordinaria, especial, transitoria, por unos años. Y que no hemos tenido una justicia ordinaria que sea muy buena. La impunidad en Colombia ha llegado, hay estudios que hablan del 80, muchos delitos, hay estudios que hablan que ciertos delitos hasta el 87%. Entonces, la historia de la justicia ordinaria no es la perfección, demora la oportunidad a la G. Mire, en un solo caso, ¿qué es el más sensible? De los niños. ¿Sabe qué dato hay de los niños de 40 años de las FARC? 4.000 y pico de investigaciones por violación a niños. Y no hay más de 17 sentencias condenatorias efectivas. Si usted hace un repaso, Mauricio, a los medios de prensa, antes de 2014, antes de estos acuerdos con las FARC, en Colombia nadie le importaba ese tema. Nadie hablaba de los niños y niñas reclutados y reclutadas o violadas por las FARC. No era prioridad, no era un tema visible. Este acuerdo de paz lo hizo visible. Visibilizó esa problemática, visibilizó ese tema, que primero en Colombia no era importante. Ese solo hecho que este proceso de paz esté visibilizando cosas, es un gran avance en Colombia. ¿Por qué? Porque los pueblos se consolidan con sus historias, con sus relatos de vida. Y si de todo este proceso lo único que nos queda es la verdad, es la verdad. Es que se cuenten esas historias de lo que pasó en Colombia entre los años al menos 80 en adelante. Ahí para atrás va a ser difícil reconstruirlo. Pero al menos del 80 para acá, hombre, eso es un gran avance. Que Colombia tenga una historia, una memoria, una memoria escrita para las nuevas generaciones, para que eso no vuelva a ocurrir, la no repetición. Yo creo que la no repetición es muy importante, la verdad es muy importante. La justicia la hay. Puede que no como quiera la gente con cárcel, pero la G es una forma de justicia. Profesor, hablemos un poco de los asuntos de la reparación a las víctimas y de la no repetición. La reparación integral de las víctimas. Porque obviamente las FARC han devuelto muy poquita plata, las FARC han devuelto muy poquitos activos. El fiscal Néstor Humberto, que siempre se quedó en anuncios, dijo que tenía detectado un montón de cuentas en el exterior, que las FARC tenían unos miles de millones, pero se quedó en declaración. Un fiscal que salió y que, a ver, ¿dónde está? Pues muestra el fiscal si recuperó o no recuperó todos esos miles de millones que dijo que tenía. Y seguramente los tienen. Eso puede tener razón, pero hizo algo. Entonces ahí el proceso va a tener una debilidad, una debilidad que es la indemnización de las víctimas. Profesor, cuéntenos sobre quiénes son las personas que se acogen al asunto judicial de la JEP. Me refiero al tema de los militares, pero también a este tema relacionado con los denominados terceros o agentes del Estado, que ya la Corte Constitucional, en una sentencia, ha mencionado que no están obligados a ir a las instancias de la JEP. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Sí, uno de los grandes temas que se discutieron durante las negociaciones en La Habana fueron esos. ¿Para quién iba a ser la JEP? ¿Para quién iba a ser la justicia transicional? Incluso recuerdo que en un momento dado, creo que fue San Pedro Gaviria, tal vez fue Gaviria, dijo, aquí debería haber un borrón y cuenta nueva para todo el mundo. Y eso generó mucha polémica. Creo que fue César Gaviria, de expresión, el que dijo, hombre, el todos. Una justicia especial para todos. Una especie de amnistía, de indulto. El que quiera contar la verdad, disminuyámosle esto. Ese era un gran debate. Recordémosle a los oyentes que los militares en Colombia tienen un fuero. Así como hemos hablado últimamente tanto de fuero. Que el fuero de los congresistas, que el fuero de los magistrados de las altas cortes, que el fuero del presidente. Los militares nunca se han sometido a la justicia ordinaria. Los militares en una justicia propia, que es la justicia penal militar. Pero la historia de la justicia penal militar ha demostrado que en esa justicia penal militar se condenan gente chiquita, tenientes, capitanes. Pero en la justicia penal militar usted nunca ha visto condenado un coronel, un general. Entonces, digamos que también ha sido una justicia, entre comillas, con mucha impunidad. Porque no podemos negar, no todas las fuerzas militares son corruptas, ni todas las fuerzas militares son violadoras de derechos humanos. Pero no podemos negar que en los últimos 35 años en Colombia, algunos sectores de las fuerzas militares, lamentablemente, incurrieron en graves delitos. Porque patrocinaron grupos de al margen de la ley. Porque se aliaron con grupos de paramilitares. O mínimo porque omitieron. Había masacres, había anuncios de masacres, de tomas de pueblo. Y las fuerzas militares no hacían nada. Pero hay gente buena, hay que advertirlo. En las fuerzas militares hay gente buena. Hay oficiales del ejército bueno. El Estado colombiano tiene unas fuerzas militares fuertes. Que han permitido que la democracia se mantenga. Miren que en Colombia ningún militar ha dado un golpe de Estado. Somos el único país que en los últimos 50 años no hemos tenido golpe de Estado. Los militares son muy respetuosos del régimen democrático colombiano. Pero hay que reconocer que algunos de sus miembros han cometido excesos. Y el tema del conflicto era una oportunidad histórica de llevarlo a esta jurisdicción especial. Claro, el temor de muchos es que muchos han dicho que la G es una justicia hecha a la medida de la guerrilla. La G está hecha para absolver a las FARC y para condenar a los militares. Son argumentos que se escuchan por algunos sectores de la opinión pública. Y mire Mauricio, y no es por tomar partido. La gente critica a la G en su conjunto. Pero uno analiza la hoja de vida de esos 50.000 magistrados. O al menos de los 38 titulares. Y es posible que hayan 4, 5, 6 que usted diga. Ah, pero es que esta gente viene de una... Aunque eso no es pecado, advierto. No es pecado. Pero admitámosle en gracia de discusión. Véjame, pero es que hay unos 6 o 7 de esos magistrados. Que toda la vida trabajaron con ONGs. Trabajaron con grupos de derechos humanos. Trabajaron con víctimas. Entonces, obviamente esa gente le tiene bronquita a los militares. Esa gente no va a ser imparcial con los militares. Entonces, yo respondo el siguiente, Mauro. Primero, son 6 o 7. Segundo, que eso no garantiza que no vayan a ser imparciales. ¿Por qué? Porque hacen parte de salas, de secciones. Ningún magistrado toma decisiones solito. Hay unas salas que son de 6 y hay otras que son de 5. Dos, en la G también funciona lo normal que funciona la justicia ordinaria. Las recusaciones, los impedimentos, los conflictos de interés. Si el día de mañana un general dice, vea, es que ese magistrado, yo me acuerdo que cuando yo era comandante de brigada, ese más nos demandaba, nos denunciaba, nos señalaba. Recúrselo. Y se nombra otro magistrado, ¿no es cierto? Entonces, en la G ahí, Mauricio, uno no puede meter la mano por todo el mundo, pero en la G hay unos 20, 23 magistrados intachables. La que tiene una hoja de vida académica, de experiencia profesional, de estudios intachables. Un Eduardo Cifuente, vuelvo a insistir. Un Danilo Rojas. Son personas del más alto nivel. Entonces, los militares tenían mucho temor y por eso pensaron, hagamos una salita especial. Para los militares, la corte, obviamente, como tú bien lo decías, lo negaron. Pero fíjate, ya te decía yo ahora, hay más de 1.900 ya integrantes de la fuerza pública que han aceptado someterse a la G y no hay nadie condenado tampoco. Así como nos vamos rápido para absolver a la FAD, mira que ningún militar ha sido condenado por la G. Yo creo que a los militares, yo creo que les conviene. Yo creo que es muy positivo para ellos el modelo de la G. Lo mismo que para terceros, que eso sí, como tú decías, también es van voluntariamente. Porque en un principio se creyó que la G era una de las mentiras del plebiscito. Pilas que van a meter a la cárcel a los empresarios. Pilas que van a meter a la cárcel a los ganaderos, a los terratenientes que dieron plata en su momento para grupo armado. Van por todo el mundo. Van por Uribe. Llegaron a decir. No leen, Mauricio. El acuerdo de paz, para que los oyentes les quede claro. El acuerdo de paz dice expresamente que la G no tiene competencia frente a expresidentes. Era una de las grandes mentiras para oponerse. Es que van detrás. Lo que quieren es capturar a Uribe. En el acuerdo quedó expreso. La G no puede investigar y juzgar a expresidentes. Los expresidentes de Colombia mantienen su fuero. Bien sea durante la presidencia o los hechos que cometieron durante el... Como presidentes tienen fuero especial. Ni siquiera la Corte Suprema. Van a la comisión de acusaciones, al Congreso. Entonces son algunos mitos que se han ido desmontando. Entonces yo creo que los militares en la G van a tener imparcialidad. Porque insisto. Póngale, póngale. Y estoy especulando que haya 5 o 6 magistrados en el pasado. Fueron enemigos, opositores, contrapartes de las fuerzas militares en proceso jurídico. Que eso no los hace de entrar asesgados. Pero bueno. Si hay esos casos pues. O se declararán impedidos en un caso dado. O los recusarán. E insisto. No todos los magistrados conocen de los casos. Recordemos que esto está por salas y por secciones. Es posible que la sección que falle en primera o en segunda. Esos magistrados no tengan nada que ver en su pasado con ese militar. Entonces yo creo que no tiene por qué existir ese temor de los militares de acudir a la G. Finalmente, profesor Suárez. No puedo dejarlo ir sin preguntarle sobre el caso relacionado con Jesús Santerich. Y toda la polémica que se ha suscitado alrededor de su pedido en extradición por parte de los Estados Unidos. Uno de los mayores ruidos que tuvo que soportar la G este primer año es el tema de Santerich. Pues a Santerich se le acusa de narcotráfico. Entonces aquí hay un punto clave y es. Los hechos ocurridos antes del primero de diciembre del 2016 son competencia de la G. Los hechos ocurridos después del primero de enero del 2016, o sea, ya estando vigente el acuerdo, ni son delitos políticos, son delitos comunes y se someten a la jurisdicción ordinaria. ¿Cuál es el problema? Entonces a Santerich lo captura la fiscalía. Llega a Estados Unidos y lo pide en extradición porque está supuestamente incurriendo en un delito de narcotráfico. ¿Qué le tocaba a la G? A la G le tocaba determinar si esa conducta de Santerich había ocurrido antes del primero de diciembre del 2016 o después. O después del 2016. Y para eso la G pidió pruebas. Entonces la gente dice, es que la G no podía analizar pruebas, estamos de acuerdo. No es función de la G entrar a probar si ese señor sin narcotráfico o no. Ese no era el objetivo de la G. Era determinar la fecha. Pero indudablemente para yo determinar una fecha y un comportamiento tengo que pedir pruebas. ¿Qué pruebas tiene? ¿De cuándo narcotráfico? Y entonces recordemos la historia. Una carta a Estados Unidos, la ministra, se terminó en Panamá dos meses. La carta nunca llegó. Después insistieron y Estados Unidos dijo, yo no le voy a mandar pruebas. Lo que está en el proceso. Y la fiscalía. Entonces la primera instancia, 3-2, hubo dos elementos. Considero que Santrich debía quedar en libertad y que no se podía extraditar. Esa decisión tiene apelación. Lo apeló el procurador y lo apeló seguramente la fiscalía. Ahí viene una comisión de cinco personas que va a tomar una decisión de alguna instancia. Pero adicionalmente, ¿qué pasó? Pasaron 24, 36, 40 horas y a Santrich no lo liberaban. Entonces su defensa puso una habeas corpus. El habeas corpus es un derecho que está en la constitución. Cuando hay una privación de la libertad y un juez debe resolver inmediatamente. Ordenaron su libertad. Pero saliendo de la casa vuelven y lo capturan. Que hay una nueva orden de captura. Un sector de penalistas, Mauricio, yo te advierto que yo no soy penalista. Pero un sector de penalistas muy destacados dicen que esa recaptura fue ilegal. ¿Por qué? Porque hay unas tesis de la Corte Suprema y sentencias de la Corte Suprema que dicen que el habeas corpus tiene que ser efectivo. ¿Y qué es que el habeas corpus es efectivo? Es que la persona salga de la custodia, de la protección del Estado. Y Santrich nunca estuvo por fuera. Santrich estuvo siempre con los vigilantes del INPEC. Siempre con policías. Y apenas salió, volvió en el local. O sea, no tuvo ni siquiera 10 minutos. Ni siquiera una o dos cuadras de libertad. Entonces algunos sostienen que el habeas corpus no fue real. No fue efectivo. Dice un sector de la doctrina. O sea, que en derecho hay opiniones. Entonces, ¿qué pasó? Una juez de garantías. Es que esto es lo complicado de este país. Un tema que está en discusión entre el fiscal general, que es un monstruo. La Corte Suprema, que es un monstruo. La G, que es un monstruo. Termina embalando a una pobre juez de garantías que tiene el nivel de juez municipal. Y no es que la esté, pues, demeritando. Pero digo yo que un tema que estaba en las altas cortes y que la G se demoró un año y que el fiscal lleva ocho meses. Entonces, se lo mandan a una juez que tiene que decidir en una noche, en dos horas, si la captura fue legal o no. La juez declara la captura legal. Luego viene una cosa que llama audiencia, imputación y medida de aseguramiento. Y en esa audiencia la defensa de Santris recusa a la juez. Y además dice, usted no es competente. Porque Santris es congresista, tiene fuero. Y a los congresistas solo los puede investigar y juzgar la Corte Suprema. Entonces, ahí hay un gran debate. Santris, en teoría, es congresista. No porque fue elegido, sino que recordemos que a la FARC le dieron cinco cupos en la Cámara. Pero Santris nunca se ha posesionado. Entonces, hay unos que dicen, como nunca se ha posesionado, él todavía no es congresista y, por lo tanto, no tiene fuero. Otros dicen, pero es que él no se ha posesionado porque lo capturaron. A Santris le demandaron la investidura ante el Consejo de Estado por no haberse posesionado. Una de las causales de pérdida de investidura es cuando un congresista no se posesiona. A Santris le demandaron y el Consejo de Estado dijo, no pierde la investidura porque hay una fuerza mayor. Él no se ha posesionado por decisión voluntaria, es porque no lo han dejado, es porque está privado la libertad. Entonces, la juez de garantías que hizo, mandó la recusación que le hicieron el impedimento a su superior, que es un juez de circuito, que en teoría tenía tres días para fallar. Pero la jueza además dijo, pero como está en discusión también lo del fuero, de si este señor sí tiene un fuero o no, de si este señor sí es congresista, yo también mando esto para la Corte Suprema. Entonces, hoy el tema está, una parte en un juez de circuito, para decidir si esa juez sí es competente o no, para decidir sobre la imputación y sobre la medida de aseguramiento. Pero también se mandó para la Corte Suprema, para que la Corte Suprema diga si este señor sí se puede considerar o no congresista, si tiene o no fuero. Porque si este señor tiene fuero, si se acepta que Santris tiene fuero y que es congresista, pero no es posesionado, la competencia pasaría a la Corte Suprema de Justicia. Y otro tema que hay que esperar, ¿qué decide la segunda instancia en la G? Y otra cosa que hay que aclarar, ¿son los mismos hechos o son diferentes? Es decir, la primera captura que se hizo, frente a la que ya la G dijo, suéltelo, y la vez corpus, y la segunda captura, que es una nueva orden, ¿es por el mismo hecho o son hechos distintos? Porque si es el mismo hecho, no puede tener dos investigaciones al tiempo, nadie puede ser investigado, entonces no puede Santris por un mismo hecho estar investigado en la G y a la vez estar investigado o por un juez aquí chiquito o por la Corte Suprema. Entonces, una de dos, o son dos temas distintos, entonces ahí sí, ahí sí podría ser que este es de la G y este es de la justicia ordinaria. Pero si es el mismo hecho, si es la misma conducta, si es la misma fecha, una de dos, o es de la Corte Suprema o es de la G. Entonces, ¿qué va a pasar con Santris? Depende. Hay que esperar, ¿qué dice la segunda instancia de la G? ¿Y qué dice la Corte Suprema? Porque si es justicia ordinaria, la Corte Suprema sería la que autorizaría la extradición y ya finalmente la firma el presidente Duque. Entonces, allí va a haber otro choque de jurisdicciones, fíjate, intervino la Fiscalía, intervino la G, ahora va a intervenir un juez de circuito y ahora va a intervenir la Corte Suprema. Lo que decíamos ahora, todo es un estrado judicial. Ese tema de Santris es una película larga. Esta película, no es como el de las objeciones, la de las objeciones se resuelven, yo creo que antes de un mes, un mes y medio. El tema de Santris es posible que no lo resolvamos de aquí a cuatro o cinco meses. Con esto entonces, y todas estas apreciaciones que en los dos programas el profesor David Suárez nos ha entregado, terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos especialmente al profesor Suárez por su deferencia, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una próxima emisión de su programa 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano. Hasta pronto. 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.